¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este silencio prolongado solo puede significar que está planeando el peor ataque posible. Pues yo he estado trabajando en algunas mejoras para el Samurai Star Megasoft. Espero que estén listas a tiempo. ¿Qué pasa? ¡Ya vamos a empezar! ¡Sí! ¿Dónde está Serguel? ¡Aquí! Esta junta es solo para oficiales del ejército de ninjas malvados. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Sabemos que no somos oficiales en realidad, pero creímos que ya que... ¡Fuera! ¡Ahorita tienes que gritar! Sí, no tenemos que escuchar a unos inútiles de cualquier modo. ¡Sí! ¡Inútiles! Sí, tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo. ¿En serio? ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Llamo al orden al concilio de oficiales! Estamos aquí para discutir mi plan para destruir a los Power Rangers. ¿Tu plan? Ya veo. ¿Y por qué deberíamos escuchar tu plan? Bueno, porque yo soy... Porque es mi plan y porque yo digo que no tienen que escuchar. Es el protocolo de los ninjas espaciales del mal. Sí, bueno. Esa es una excelente respuesta. ¡Silencio! ¡Exijo tu respeto! ¡Surgain! ¡Surgain! ¿Aún no has aprendido que el respeto no es algo que se exige, sino algo que se gana? Mi liderazgo se ha ganado el respeto de mi amo Lothar. Pero si yo fuera Lothar, tal vez me preguntaría a mí mismo, ¿qué has hecho por mí? Fallar una y otra vez. En eso, Sergain, es muy bueno. ¡No te burles de mí! ¡Oh, Sergain! ¿No? Tienes razón. No has tenido mucha suerte en acabar con esos Power Rangers, ¿o sí? Es tiempo de que te apartes y dejes a otro general tomar el liderazgo. ¡Jamás voy a delegar mis deberes! ¡Jamás! ¡Me encargaré de los Power Rangers! Y después, veremos a quién designa a Lothar como comandante. ¡Sergain! ¿Qué pasó con la junta, Sergain? Es armanejable que es casi criminal. Dejaremos que se deshaga de los Power Rangers por nosotros y luego nos robamos el crédito. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues, no lo sé. ¿En qué piensas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el cielo es azul y no transparente? ¡No! ¡Jamás! Solamente es aire. ¿Qué más? Debería ser transparente. ¿Lo habían pensado? Dustin, yo soy el ninja aéreo, ¿recuerdas? Poder del aire. Preocúpate de por qué la Tierra es café. Solo era curiosidad. Cuando mi plan tenga éxito, no habrá dudas de quién es el general en jefe. Oye, ¿qué estás mirando? Nada que les importe. No tienes que mordernos, Sergain. Sí, tenemos algo importante que decirte. ¿Qué cosa? Es respecto a Shimazu y Bexakus. ¿Las escucho? Sí, correcto. Estábamos espiándolos y escuchamos su complot. ¿Plot? ¿Respecto a qué? Bueno, de esa parte no estamos seguras, ¿sabes? ¡Fuera de mi camino! Tengo una misión que cumplir. ¡Dame eso! ¡Ya! ¡Perfecto! Oye, ¿qué es eso? Una actualización. ¿La encontré en internet? ¿Y qué hace? Con esto podré darle a los Power Rangers algo que nunca esperarían. ¡Quítense de mi camino! ¿Quieres ir a decirle al tío? Ay, no lo molestes. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Algo no está bien. ¡Deténgase, por favor! La última vez que nos detuvimos, nuestra escuela fue enviada al espacio. ¡Ayúdenos! Gracias. ¿Estás bien? ¡Es mi amiga! Necesitamos una soga o algo parecido. ¿Recordaron empacar una soga junto a la laptop y la grabadora? A decir verdad, sí. Vamos. ¡La tengo! Estábamos rapeleando y la cuerda se rompió. ¡Está colgando! ¡Hay que ayudarla! ¡Ayúdenme! ¡Resiste! ¡Te vamos a subir! Bájenme. Soy el más ligero. Sí. Buena idea. Escuchen. Estén listos para mutar a la modalidad de Rangers y plan no resulta. Estamos preparados. Estamos listos. ¡Rápido! Listo. ¡Tensen la cuerda, chicos! Todo estará bien. No te preocupes. Te subiremos. Oye, ¿estás bien? ¡Se resbala! ¡Blake! ¿Están bien? Está bien. Esto sí es una sorpresa. ¡Eso era lo que esperaba! ¡Ataquí! ¡Ataquí! ¡Blake! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Thunderstorm! ¡Renderfall! ¡Cerca! ¡Hora de subir! ¿Están bien? ¡De maravilla! ¡Es tiempo de acabar con estos payasos! ¿Listos? ¡Ninja Renderfall! ¡Ninja Renderfall! ¡Atacen! ¡Espada Ninja Dorada! ¡Máximo poder! ¡Espada Ninja Dorada! ¡Máximo poder! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya,ah! ¡Ya,ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ya,ah! ¡Láser de batalla activado! ¡Fuego! ¡Surgain es tan inútil como pensé que sería! ¡Lotor ni siquiera lo echará de menos! ¡Qué me perdí! ¡No otra de esas telenovelas, espero! ¡No, señor! ¡Un plan! ¡Un plan perfecto que está resultando ser... ¡perfecto! ¡Sí, perfecto! ¡Eso espero! ¿Por qué he estado revisando los informes de su desempeño? Y la verdad de las cosas es que ustedes dos se irán de aquí a no ser que todo salga bien ¡Sí, señor! ¡No le fallaremos, señor! ¡Ah! ¿Dónde está Surgain? ¡Jamás está cerca cuando lo llamo! Correcto, Sensei. Lo que tú creas que es mejor Él dice que no hay nada que podamos hacer allá que no podamos hacer acá Genial. ¿Acampamos? ¡Acampamos! ¡Sí! ¡Bien! Aún no sé por qué a los chicos les gusta acampar Tori, no critiques hasta que lo experimentes No estoy experimentando nada Solo vine a botarlos aquí y luego me largo Mujeres ¡Sí! ¡Acelera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta es la última ¡Aquí está el televisor! Esto debe ser una broma No, esto sí es vida No es un campamento, es un hotel Solo hace falta agua corriente y una discoteca Eso sería grandioso ¡Sí! ¿Alguien quiere ordenar pizza? Sí, yo quiero Pero no pidas la de jamón y queso porque me dan ayudas Está bien ¡Ah! No hay señal Parece que comeremos hamburguesas ¿Dónde está la nevera? Creo que están perdiendo el punto El punto es divertirse ¿No quieres quedarte? Gracias, pero tengo que volver Cam necesita un poco de ayuda Ah, pero volveré por ustedes pasado mañana Adiós Adiós, Tori Adiós A ver, pásame ese carro Conectalo aquí Oh, rayos Chicos, los necesito A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Ups! ¡Ups! No había tenido tanto lodo en mis ojos Desde que rompí mi careta la semana pasada Chicos, lamento haber roto su generador Ah, no fue tu culpa ¿Suele pasar? ¿Cómo estuvo su ducha? Digamos que refrescante Pero fría sería más correcto Sí Bueno, sé que esto no logrará retribuirlos Pero sus hamburguesas están listas Y sus bebidas se enfrian en el río Eso se oye estupendo Estás perdonada Síganme Aquí huele a basura Ya veremos a quién reciclamos Oigan, no se ofendan Pero no se parecen a los que acampan No lo hacemos Solo vinimos a ver su último, ¿sacaso? ¿No se refieren a causar nuestro fracaso? De acuerdo, me gusta tu manera de pensar Vaya, cuando creímos que podíamos tomarnos el día libre ¿Listos? Sí ¡Ninja Storm! ¡Dunner Storm! ¡Rinja Storm! ¡Ninja Ranger Power! Tu espada no me hace daño ¡Rápido, chicos! ¡Reunamos las armas! ¡Golpe de tormenta! ¡Golpe en eso! ¿Les gusta el espagueti? Ahora que le he hecho algunos ajustes a la energía de fortalecimiento Ninguno de esos perdedores dudará de mi liderazgo El nombre del General Sergain infundirá miedo en sus corazones Hoy, señor, lo lamento mucho Fue un error Nunca volverá a suceder Tienes razón, Sergain ¡Jamás! ¿Y sabes por qué no? Porque quiero que vuelvas a la Tierra Y no quiero que regreses a la nave Sin la prueba de la derrota de los Power Rangers ¿Entendiste? Sí, señor Cré de inmediato Y estaba recién planchado ¡Viva! No esta vez Bastán Thunder Estrella Tornado ¡Prueba esto! ¿Qué? ¿Dónde está? Estoy tan cerca de la victoria que casi puedo saborearla Nos está ensalivando Al fin encontraron la horma de su zapato Ha llegado la hora de finalizar mi plan Copiaré la energía de los Power Rangers Y la usaré contra ellos mismos Los eliminaré para siempre Están acabados, Rangers ¡Kan! ¡Llegaste! Registré algo en el radar que se dirige a este lugar ¿Qué? ¿Peor que estos dos fenómenos? Sí, mucho peor Oigan, Rangers Nadie es peor que nosotros Estoy de acuerdo con eso Nadie arruina mi fin de semana ¡Gañón Thunder Sword! ¡Listos! ¡Fuego! Amigos Esto es muy fácil ¿Qué es eso? Prepárense para ser destruidos ¡Es Sergain! ¡No otra vez! ¡Ven, si se atreven! No has tenido suficientes vallas por un día ¡Prepárate, Sergain! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy esperando! No hemos utilizado este desde hace tiempo ¡Disco de poder! ¡Asegurado y enviado! ¡Perfecto! ¡Copiaré la energía ahora! ¡Ataque Estrella! ¡Eso le enseñará! ¡Este es mío! ¡Asegurado y enviado! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Solo un poco más! ¡Ataque a Guijón! ¡Yo tengo otro para ti! ¡Asegurado y enviado! ¡Torpes! ¡Ahora es mi turno! ¡Wow! ¡Interesante cambio de situación! ¡Mi victoria es inminente! ¡Continuará! ¡Continuará! Gracias por ver el video.